Al salir de mi casa les dije a mis padres que me perdonaran Que pensaba recorrer el mundo para ver si mi suerte cambiaba Hijo mío me decía mi madre con los ojos bañados en llanto No abandones lo poco que tienes a tus padres que te quieren tanto No hice caso de aquellos consejos, la vergüenza perdí en las parrandas Tuve todo lo que un hombre quiere, una vida que no vale nada Al volver a mi pueblo querido, una pena mayor me esperaba A mis padres los hay en la tumba y a mi novia con otro casada Una carta encontré en una mesa, donde escrito si hallaba mi nombre Cuando vuelvas ya será muy tarde, hijo mío que Dios te perdone De rodillas caí ante un altar, donde estaba colgado un retrato Una bola cubierta de polvo y unas flores que se habían secado No hice caso de aquellos consejos, la vergüenza perdí en las parrandas Tuve todo lo que un hombre quiere, una vida que no vale nada